El programa Mar al Alcance nació en Atlántida, más precisamente en la bajada de Árbol de Judea y plantea algunos cambios al entorno natural para que personas con determinados problemas de movilidad puedan disfrutar de un baño en el mar y de juegos en la arena también. Ese programa trascendió Atlántida, trascendió Canelones y nuestro país y hoy es imitado o replicado en diferentes países latinoamericanos. Pero aquí dentro de nuestro país también, lógicamente, estamos hablando de que hace pocos días el alcalde de Juan Lacase con una delegación de esa ciudad coloniense llegaron hasta Atlántida para conocer los detalles de ese programa Mar al Alcance y poder replicarlo en su ciudad. Todo eso en el marco de un proceso de hermanamiento que existe entre Atlántida y Juan Lacase. Vamos a ver lo que sucedió aquel día donde conversamos con el alcalde visitante, también con Gustavo González de Atlántida y con parte de la delegación visitante. Es una muy agradable visita. Nosotros ya empezamos el año anterior un proceso de hermanamiento con Juan Lacase donde vamos a intercambiar lo que tiene que ver con deporte, cultura, experiencias municipales. Es decir, todos tenemos algo para contar, para colaborar y apoyarnos. Ya han sido varias ya las instancias. Nosotros tenemos la identidad de Zabalero que de alguna manera nació allá, falleció acá. Bueno, es como un hilo conductor para una cantidad de cosas. Hemos ido a Juan Lacase con nuestro embajador en ese sentido, en Flaco Castro. Y bueno, esto ha ido creciendo la relación. Y bueno, siempre está bueno mostrar las cosas que hacemos. Y bueno, hubo un particular interés del consejo de Juan Lacase y de la sociedad organizada de Juan Lacase acerca de este programa que se llama Mar al Alcance. Justamente la gente, la comunidad del barrio Charrú, ahí es que se llama ese barrio que queda a la playa, nos estaba planteando la accesibilidad para gente con discapacidad. Hicimos la conversación con Gustavo y nos ofreció esta avenida. Como dije en algún momento ahí, ustedes escucharon, vinimos en modo esponja, o sea, para aprender de todo, desde el gobierno hasta los usuarios y ver cómo es esa actividad. Ellos me decían, esto es una acción, nosotros la vamos a hacer a la acción. Pero después tenemos una cantidad de complementos de ver cómo hacemos, cómo se cuidan, cómo se gestionan las cosas. Entonces, lo vamos a tratar de empezar desde el municipio nuestro, pero pensamos que eso debería ser una política desde la Intendencia. Entonces, también vinimos a aprender eso. Este es un programa que implementamos en conjunto desde lo que tiene que ver las direcciones del gobierno departamental. Es el área de discapacidad de la Dirección de Desarrollo Humano y el área de deportes, la Dirección de Deportes. Se trabaja en un programa donde además, aparte de las direcciones, se involucra el municipio correspondiente. Este programa lo estamos implementando durante todo el verano, aquí en Árbol de Judea, en Atlántida, en La Floresta, en Ciudad de la Costa y en Santa Lucía, sobre el río Santa Lucía. Y bueno, la Dirección de Deportes, un poco, es la que tiene a cargo el personal que se hace cargo de la actividad. Nosotros, durante el verano, se contratan promotores deportivos, que son profesores de educación física o estudiantes avanzados de educación física, y con ellos se trabaja la atención de las personas que llegan a estos espacios, donde se implementa el programa Mar al Alcance. Esto lo tenemos en determinados horarios y después el espacio queda para uso libre de las personas que se quieran arrimar en otro momento. La alfombra, la rampa, el lugar de descanso, el tema de baño que siempre utilizamos, cómo asociamos esto a los servicios que hay en la playa. Y bueno, finalmente se les va a donar, por parte de la Intendencia, una silla anfibia al municipio de Juan Lacase y alguna estructura más para que puedan empezar a implementarlo. Estamos con Pierino, que está aquí en la bajada de Árbol de Judea de Atlántida. Pierino, ¿cómo te va? ¿Cuántos años tenés? Diez. Diez años. ¿De dónde venís? De Juan Lacase. ¿Viniste a conocer esta bajada accesible aquí en Atlántida? Sí. Bueno, ¿y qué te pareció? ¿Qué es lo que viste? Me pareció muy bien para la gente, usuario de silla de ruedas, a que se pueda desplazar mejor. Yo vi que cuando llegaste lo primero que hiciste fue, con tu silla, moverte casi hasta el agua llegaste. Sí, la verdad que eso está bueno. Y además acá, que acá en estos lugares que hay playa y en verano que se ve en la niña, me parece que está bueno otra opción para la gente en silla de ruedas, que al menos pueda disfrutar un poco más de la playa. Claro. Y decime bien, las ciudades en general, ¿qué cosas hay que ir cambiando para que sea más fácil andar en silla de ruedas? Y yo la verdad que pido perdón, pero hay que hacer más accesible. En la mitad andan en silla de ruedas, porque hay gente todavía que no toma conciencia, pero yo me lo tomo normal. En Jualacase, muy pocas personas se pueden transitar normal, porque no hay casi rampa. En mi colegio me hicieron una y eso, pero casi que no hay rampa. En todo Jualacase no hay rampa. Así que tenemos todavía mucho que avanzar y que hacer, para que sea mucho más sencillo entonces movernos en sillas de ruedas y en otras situaciones. Para nosotros fue un gusto recibirte acá en Atlantia. Gracias por venir y gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por invitarme a esta enamoración. Crecer es saber que la empatía sana. Es estar bien cerca en los momentos más difíciles. Es entender que la vida está en cada momento. Y que cada segundo es invaluable. Es conocernos y seguir juntos desde el primer día. Es estar presente cuando nos necesitas. Y es pensar en el futuro cuidándolo hoy. Crecer es saber que antes de ser socios, somos vecinos. Crecer es dar todo de vos a quienes más querés. Gracias por estos 35 años creciendo juntos. ZAP, nos conocemos. Sin lugar a dudas, hemos vivido una temporada de verano muy activa en todo el departamento de Canelones. Luego de pasada, una semana de turismo muy especial también. Estamos en condiciones de los balances finales. Y era momento de encontrarnos con el director de turismo del gobierno departamental, Horacio Llanes. Esta es la entrevista que hicimos para Destino Costa de Oro. Bueno, nosotros hablamos con ustedes al comienzo de la temporada. Y durante la temporada, que se estaba confirmando que teníamos un moderado optimismo. Ese fue el término que usamos. Creo que fue una buena temporada. Dentro de esa relatividad de empresas que vienen endeudadas, que empresas que vienen con problemas, que empresas que cerraron. Por tanto, el turismo en Canelones no pasó un verano óptimo y fantástico. Pero sí los que trabajaron, trabajaron bien. Hubo menos alojamientos de hoteles, porque cerraron hoteles. Por tanto, los que estuvieron abiertos, obviamente, trabajaron bien. Cuando yo te digo que estuvimos en el 80% promedio de la temporada, sí, bueno, qué alto. Claro, con la mitad casi de hoteles habilitados. La buena noticia es que los complejos de cabañas y también quienes alquilaban sus casas y apartamentos, algunos en forma irregular, también hay que decirlo, porque la competencia de Leal hay que marcarla, que tenemos que trabajar sobre eso. Bueno, esa gente hizo su buena temporada, lo mismo que lo gastronómico. Y la inversión que hizo el gobierno canelones en el intendente Orsi, procurando espectáculos gratuitos de categoría, de nivel, en la Costa de Oro, en plena temporada de verano, creo que fue muy bueno con el fin en la feria de cerveza artesanal del Parque Plata, que ustedes también cubrieron. Yo, lamentablemente, estaba en el exterior, pero me informé, entre otras cosas, por ustedes, de que había estado espectacular. Así que podemos decir que salimos de una temporada buena, esperamos y esperemos que podamos mejorar. Horacio, ¿cuánto ha cambiado el comportamiento del público, del turista, luego de la pandemia? ¿Qué notamos de diferente? En primer lugar, en la Costa de Oro, tenemos población que se vino a quedar del todo. Hay gente que vive en Central Este, en Belo Horizonte, que no se vuelve para Montevideo, gente que se fue para jubilados, profesionales jubilados, o gente que trabaja en teletrabajo. Esa es la primera cosa. En segundo lugar, que también la hotelería tradicional ha cedido espacio hacia los complejos de cabañas, que tienen piscinas climatizadas, que tienen servicio, de repente, de líderes y de chiquilines que te entretienen, y docentes y profesionales que te entretienen a los gurises, entonces la familia se siente mucho más cómoda en eso. Entonces, en ese sentido, nosotros además tenemos un turismo de visitante, capaz que académicamente y técnicamente, si definimos al turista como la persona que sale de su lugar de residencia, y pernota por lo menos una noche con un objetivo de esparcimiento, ese es un turista. Bueno, nosotros tenemos mucha gente que se va de Montevideo, pasa el día, pasa la playa, va al espectáculo, va a la noche, y vuelve a Montevideo, a Florida, a San José. Ustedes creo que han entrevistado muchas veces en las caídas del sol que tenemos en la Costa de Oro, gente que viene de Florida y se va a ir. Por tanto, tenemos que adecuarnos también a mediciones de turismo que nos queden únicamente en el tema de la hotelería. En la hermosa Costa de Oro, Uruguaya, nace un nuevo barrio, Chacras de Atlántida. José Ferrero vende en Atlántida, terrenos desde 800 metros cuadrados, altos, limpios y con todos los servicios en puerta, a mil metros del mar, muy cerca de Montevideo y Punta del Este. Una excelente oportunidad para construir su vivienda y una inteligente inversión inmobiliaria. Consulte planes de financiación. 099-027-925. José Ferrero. Su inversión segura. 099-027-925.